¡Yeah! Para ver en el Espíritu, diga Padre, abre mis ojos para ver, abre mis oídos, toca los oídos, tocalos, tocalos, la voz del Espíritu Santo quiere hablarte, quiere mostrarte cosas que no han visto antes, visiones, sueños, quiere que escucha la voz del Espíritu Santo hablándote, reciba, reciba, digo oídos para oír, toca tu corazón, diga Señor Da mi corazón para recibir, reciba, reciba tu sanidad de tu alma, de tu corazón, de libre de pasado, reciba del Espíritu Santo, toca la boca y diga Padre, dame boca para hablar, para profetizar, enseñar en el nombre de Jesús con el poder del Espíritu Santo Usa mi boca Señor, usa mi boca, levanta las manos, diga Señor usa mis manos para sanar, para desatar, para destruir cada obra de Satanás Usa mis manos Señor, para sanar, para sanar, para construir y toca los pies, si te atreves, toca los pies, pies ungidos, zapatos ungidos para pisar, pisar encima de cada obra de Satanás Sobre potestad, sobre potestad, sobre potestad, sobre potestad, sobre todo obra de diablo Y diga Señor, usa mis pies, póngame en el lugar correcto, en el momento correcto, porque los pies de los santos son guiados por el Señor Son ungidos para hollar, pisar encima de cada obra de diablo Cuando vencer, amén Dar un aplauso al Señor